El Ayuntamiento de Mérida y la Fundación Conrad Adenauer te invitan al primer Congreso de Participación Ciudadana, construyendo ciudadanía desde lo local. Contará componentes de renombre en mesas, panel y conferencias. Martes 29 de noviembre, Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI. Conoce el programa en merida.gov.mx. Entrada libre, cupo limitado. ¡Te esperamos! Mérida Unida por Más. Ayuntamiento 2021-2024.